Este programa es presentado por... Conviértete en profesional con Urbe University. Mipapaya.com, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. J.H. Carnenvara a la Llanera en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. Así que ustedes nos acompañen siempre contentos de que vuelvan y nos vean en vivo a través de Comcast en el canal 81 y 1090 en High Definition. Y recuerden también que nos pueden ver a través de nuestra aplicación EBTB Plus que la puedes descargar por un módico valor, de verdad que es súper económico. Y puedes tener nuestra programación en vivo o on demand. ¿Qué quiere decir on demand? Que si usted está en el gimnasio, en el supermercado y quiere ver algún tipo de programación especial, la puede ver tranquilito desde su comodidad. Así es. Y nos están viendo en vivo también en Panamá. Vamos a darle un saludo a toda la gente que a lo mejor está desayunando y está viéndonos a través del canal 439. ¡Cable Onda Tigo! A la gente de Perú que también nos está viendo en vivo porque seguimos creciendo. Y EBTB está donde tú estés y si tú estás en el Cusco nos estás viendo a través de Intercable Smart. Así es. En Internet Smart nos están viendo en El Chorrillo y a través de MCERTEL para la gente de San Juan de Lurigancho. Pero es que definitivamente Perú nos ha enseñado que definitivamente hay multiplicidad de cultura y de nombres porque qué belleza esa mezcla de nombres, de tierra, de lugares y la comida deliciosa. Pero también tenemos que recordarles a todos ustedes que tenemos nuestra página web www.ebtb.online. Ahí tienen noticias, segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y repito, estamos orgullosísimos que nuestra página EBTB que se ve en el mundo está también para todos ustedes en Venezuela. Así es. Y si los leemos, les prometo que si los leemos. Yo sé que mucha gente me ha preguntado por el tono del cabello. La verdad es que no lo sé. Hoy lo aclaro. Hoy voy con el peluqueo. Yo creo que el rojo, pero ajá. Ajá, pero es que tú sabes que los tonos de cabello es así como rojo, cobrizo. ¿Te acuerdas de la cajita de colores del colegio? No sé qué. ¿Te acuerdas? Ajá, complicadísimo. Pero les prometo que hoy se los respondo en las redes. Es la gente que nos escribe para nuestro email que es chicaldia.ebtb.online. Y nuestro teléfono que es el 786-406-2831. Bueno, y hoy tenemos un programa cargado como siempre. Ay, tú, tú, nuestra querida coach espiritual Amarsara nos viene a dar las predicciones. Ella es impelable, siempre tiene los detalles acertadísimos y nos va a hablar según la astrología y la numerología lo que puede ocurrir esta semana. Así es. Y la súper famosa Mayte, la empoderada, estará con nosotros el día de hoy. Y como si fuera poco, nos vamos a reír. ¿Con quién, Gabriel? Con la Instacomedia. Con la Instacomedia, o sea, va a estar con nosotros, nos van a contar de esta maravilla de proyecto y qué rico que definitivamente tengamos opciones para reírnos y pasarla bien. Así es. Pero si usted se pregunta qué está cuchicheando la gente en la mañana de hoy, en el día de hoy, ya voy a comenzar a decirle. Y es que lamentablemente el día de ayer despedimos de este plano a la querida Olivia Newton-John. Esta artista y cantante que naciera en Londres, pero que vivió casi toda su vida en Australia desde pequeña, se metió en el corazón de todos en el mundo. Y lamentablemente el día de ayer le perdió la batalla al cáncer de mama. Canciones que todos cantamos de la película Vaselina y muchas otras que están con nosotros, serán parte siempre del testimonio y de su paso por este plano. Muchísima gente la saludó. Ella pasó, pues digamos que a mejor plano, como había comentado, rodeada de familia y amigos en su rancho del sur de California. Y nos enteramos realmente fue porque su esposo dijo que por favor respetaran el momento tan doloroso que la familia estaba viviendo. Pues lamentablemente le decimos adiós. Así es, definitivamente una referencia. Habíamos conversado, Gabriel y yo fuera de cámaras, que ese ícono pantalón que utilizó en Vaselina fue una pieza exclusiva porque Gabriela me comentó que estaba tan delgada que la chica tuvo que hacerlo para ella. Cosas curiosas, ella estaba cumpliendo 29 años, no sabía actuar. Ella decía, cumplió 29 años que parecía muchísimo menos durante la película. Y ese famoso pantalón negro se lo cosieron al cuerpo porque no había talla tan pequeña para ese cuerpito. Pero déjenme decirle que además su compañero de esa película, John Travolta, también envió un mensaje sumamente especial despidiéndola. Y le dijo, mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble, te quiero mucho. Nos vemos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre. Así lo puso el actor de 68 años en su perfil de Instagram, quien además firmó tu Dani, que era el nombre de su personaje, tu John. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza definitivamente! Y así es, un ícono de la historia, de la película, del cine, de la diversión. Y sobre todo de la diversión, porque definitivamente siempre la vamos a recordar con esa música y con esa celebración que era la vida para ella. Una de las cosas que toda la prensa dice es que era una mujer positiva. Así es, así es. De siempre tener una sonrisa y llevar el mejor mensaje aún en medio de su batalla contra el cáncer. Lamentablemente hoy perdimos a una persona más y la ciencia sigue trabajando. Pero a que nunca más tengamos que perder a alguien en manos del cáncer. Que así sea. Pero bueno, Gabriel, y para todos ustedes, obviamente, están muy atentos a lo que ocurre con Donald Trump. Y es que resulta que Donald Trump y FBI tienen ahora un caso interesante. El FBI ejecuta una orden de allanamiento en Mar a Lago, dice Trump. El FBI ejecutó una orden de allanamiento el lunes en el resort Mar a Lago de Donald Trump en Palm Beach, Florida. Como parte de una investigación sobre el manejo de documentos presidenciales incluidos, además, oído a esto, documentos clasificados que pudo haber sido llevado allí. Lo cierto es que el tema está súper delicado y, por supuesto, el FBI está haciendo su trabajo de investigación. Y seguiremos, obviamente, desarrollando esta información y esta noticia en nuestra página web www.ftv.online. Eso está complicado. Seguimos también todas las informaciones del juicio acerca de la invasión al Capitolio, donde estos supuestos papeles que estarían en Mar a Lago serían requeridos. Pero, por otro lado, nos vamos con el señor Maduro. No, yo te tengo la verdad, antes de entrar en ese tema, una cosa que a mí me parece muy curiosa, porque yo me acuerdo de cuando yo era pequeño, mi mamá me obligaba a comer. No a no dejar de comer o tener una dieta distinta a lo que sería saludable. Y lo cierto es que lo mató de hambre. Eso es lo que dicen las noticias. Porque una mujer de la Florida que seguía una dieta sumamente estricta, vegana, junto a su familia, ahora enfrenta una sentencia por la muerte de su hijo. Esto pasó acá en la Florida, en Estados Unidos, con una madre vegana que además tenía una alimentación solo basada en frutas y vegetales o verduras crudas. Y enfrenta una sentencia que este lunes dará, por supuesto, la decisión precisamente por la muerte y desnutrición de su hijo de 18 meses. O sea, un bebé. Era un bebé. Un bebé. O sea, terrible. De verdad, cuando vi la noticia ayer y empecé a investigar todo esto, está bien que la gente se cuide, que cuide su salud, pero no, por supuesto, limitar el proceso de crecimiento y de nutrición de un niño que apenas tenía 18 meses de vida. Lo que sí es que, bueno, llamemos la atención acerca de este punto porque a veces nuestras creencias pueden crear otros problemas y esto pudiera, una noticia tan triste como esta, pudiera llamar la atención de otros padres que quizás están siguiendo ese camino y pudiera salvar la vida de otros chiquitos. Pero ahora sí le voy a contar de esto porque resulta que maduro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Que le están robando dos aviones. Miren esta fotillo ahí porque, bueno, estaban todos reunidos, pero ahora voy a pedir que me pongan el video porque este hombre dice, vamos a dar la batalla para que, bueno, además dice, con nuestras armas comunicacionales, sociales y políticas. La acepta, que son armas, que no son líneas de comunicación. Y que han utilizado toda la vida porque creando patrones de pensamiento nos han manipulado a todos. Pero él dice que hay un avión en Londres que le quieren robar y luego también hay otro avión en Argentina. Y dijo, caramba. Así es. Y dijo, caramba, voy a crear una comisión, un equipo de expertos que vaya a Argentina a pelear esto y que nos regrese nuestro oro. Vean el video, vean el video. Tenemos dos objetivos priorizados en esta etapa. Y así lo digo, en la lucha contra la persecución criminal, contra las sanciones criminales, tenemos dos objetivos. Recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Vamos a dar una batalla. Bueno, vamos a recordar que estas palabras de secuestro son favoritas en la boca de este señor. Dice que Alex también está secuestrado. Que el avión está secuestrado, que el oro está secuestrado. Pero Gabriela Vergara y para todos ustedes, obviamente, neurolingüísticamente sí me preocupa porque el lenguaje corporal de Nicolás Maduro ha cambiado rotundamente. Y esto no podría estar hablando de este apoyo militar que está recibiendo el régimen por parte de Irán y de Rusia. O sea, me preocupa sobremanera este lenguaje que ya no es venezolano. Lo ves como embarentonado. Sí, como muy iraní, ya él dejó de ser venezolano. Bueno, él tampoco... Mejor si llamo con algo mejor. Lo que sí le voy a contar es que es un buen momento. Siguen las lluviecitas aquí en el sur de la Florida y es importante que usted tenga sus frenos a toque. Y por eso le recomiendo que los lleve con mis amigos de la Ceiba Tire Shop, que por supuesto están en la 108 con 14 del Northwest y la 15 avenida. Y allí lo van a recibir con manos expertas en mecánica ligera que lo van a poder ayudar con todo eso y con el mantenimiento de su carro, con ese ruidito, con los rines. Mírenlo allí. Somos expertos en rines y podemos ayudarlo hasta con ese repuesto que está buscando para enviar a Venezuela y que no encuentra. Con eso también lo podemos ayudar. Así que no pierda la oportunidad de ir a un lugar donde lo van a tratar bien, le van a tratar el bolsillo bien y usted va a ahorrar dinerillo. Vaya con mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Mira, pero te tenía que contar algo porque tengo que decirle, la Ceiba Tire Shop no solamente hay caballeros atendiendo, también hay damas, está un equipo de mujeres que les asesora. Y a mí me parece maravilloso porque he visto muchas mujeres ir a la Ceiba Tire Shop porque tienen ese servicio adicional. Bueno, pero además de eso tienen unos caramelitos. No te voy a contar de eso, nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chico. Y mucho más, ya venimos. Chico.